En Estados Unidos, en Estados Unidos había este epidemiólogo, Fauci, bueno sigue estando, Fauci, no Fauci el de Fauci Nights, no Fauci, Fauci Rito, no Fauci de me caigo de risa, Fauci, después de mucho tiempo a cargo de la parte epidemiológica en Estados Unidos, va a colgar la bata. Él estuvo a lo largo de siete administraciones, es decir, siete diferentes presidentes en Estados Unidos y ya anunció que efectivamente en diciembre dice adiós a toda la parte laboral. Si nos ponemos a pensar que tiene 81 años, se tendría que haber retirado de acuerdo a las leyes de Estados Unidos hace varios años, pero él quiso seguir ejerciendo como tal, no tenía ningún problema. Tuvo cantidad de pleitos con Donald Trump, porque obviamente sabemos de la necedad por la que atravesaba Donald Trump durante toda la época de la pandemia del COVID-19, SARS-CoV-2, que era muy terco y Fauci como epidemiólogo, no podía avanzar mucho porque no se lo permitía. Y Fauci como tal tuvo mucho hate, mucha gente que lo criticaba directamente por sus decisiones, pero el trasfondo lógicamente era que desde presidencia Donald Trump no le permitía hacer muchas cosas o no le permitía dar los mensajes que él realmente quería. Entonces Fauci pasó a ser un ícono tanto amado como odiado por los que no entendían esas situaciones y la verdad es que se retira un gran profesional de una u otra forma, ya que él estuvo a cargo de los problemas que atravesó Estados Unidos como el Zika, el Ébola, el COVID-19 obviamente y actualmente la viruela del mono. Entonces se retira terminando este año y ya veremos quién toma su lugar. Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en Qué está pasando TV.